La sesión de la fecha, sesión ordinaria convocada para el día de hoy, le voy a pedir a la secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos nosotros unas aprobaciones de un acta de fecha 29 de septiembre del año 2014. Aquellos miembros del consejo que tengan alguna observación, por favor silvanse expresarla. No habiendo observaciones vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que tengan a favor silvanse expresarla en señal de conformidad. Aprobada por mayoría con dos abstenciones. ¿Tres abstenciones? Tres abstenciones. Dos de dos regidores que estuvieron de licencia, como son la regidora Patricia, perdón, Rocío María Andrade y el señor Luis Molina y el señor teniente alcalde que también estuvo de licencia. Bien, entonces queda aprobada por mayoría. Muchas gracias. La estación de despacho, señor alcalde, no se encuentra en ningún documento de dar lectura. Estación, informes y pedidos. Vamos a la estación de informes y pedidos. ¿Algún informe? Sí. Bueno, buenos días con todos. No es exactamente un informe. Quiero felicitarlo, señor alcalde, por haber sido elegido reelecto alcalde Miraflores. Además, con esta amplia votación, con lo cual nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos y vamos a seguirlo acompañando cuatro años más. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias, regidora. Aprovecho también para felicitar a los miembros de la lista que han también sido reelectos y a Rocío Andrade que ha sido electa para ser regidora metropolitana. Felicitaciones también a todos ustedes. Muchas gracias. Siguiente punto, no sé si hay algún otro informe. No habiendo más informes, vamos entonces a entrar a lo que es la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que opina declarar improcedente la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad baja a comercio vecinal respecto a los inmuebles ubicados en la calle Augusto Angulo, número 256, 266, 280 y 314, presentada por la Asociación Educacional Británica del Perú, conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate. Hay una solicitud de uso de la palabra por parte de la señora Patricia del Río. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Este punto se ha visto en comisión y efectivamente hemos dicho que no a este pedido de estos lotes que están al frente del Colegio Markham, en el sentido de poder respetar la residencialidad del distrito, porque son unos terrenos que ellos quieren hacer unas oficinas administrativas y creo que el sentir de toda la comisión fue que ellos tienen un terreno muy, muy grande y que las oficinas administrativas podrían ser dentro del propio lote del colegio. Por eso es que hemos decidido decir que no a este cambio de sonificación y esperemos que Lima respete también el sentir de la comisión. Gracias. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al señor Molina. Sí, buenos días, señor alcalde. Buenos días a los vecinos, a los funcionarios. Siendo consecuente con las votaciones anteriores que he realizado sobre estos temas, mi voto es abstención, debido a que, como siempre lo hemos formado, no existe un plan de desarrollo urbano en Miraflores. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no la hay, vamos a proceder a votar. ¿Qué dos miembros del Consejo que están a favor de aprobar este proyecto se lanzan expresando en señal de conformidad? Aprobado por mayoría. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Barcelona, España, por el periodo comprendido entre los días 17 al 21 de noviembre de 2014, inclusive, a fin que participe en la edición 2014 Smart City Sport World Congress, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Precisándose que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no errogará gasto económico alguno para la corporación. Asimismo, aprobar la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, comprendida entre el 12 al 16 de noviembre del año en curso, y del 22 de noviembre al 2 de diciembre del año en curso, inclusive, por motivos personales y acuerdo con su periodo vocacional correspondiente. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar este proyecto. Aquellos que se sientan a favor, el mismo, sirvan a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje del gerente municipal y presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico de la Municipalidad de Miraflores, Sergio Manuel Mesa Salazar a la Ciudad de Barcelona, España, a efectos que representación de la Municipalidad de Miraflores, participe en el curso Ecosistemas de Innovación Abierta para Ciudades Inteligentes y en Smart City Export World Congress, a realizarse respectivamente del 10 al 14 de noviembre y entre los días 17 al 21 de noviembre del 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate. Si no hay debate, también procederemos a votar este proyecto, sirvan a expresarlo en señal de conformidad a aquellos que quieran aprobarlo. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.